En el avance del próximo capítulo de la novela, Tu vida es mi vida, o sea del episodio número 65, tenemos una escena de Lorenzo, quien llega al restaurante para hablar con Rafa. Le da el dinero y le dice que con este cheque sabe que podrá rehacer su vida. Obviamente, son los 10 millones que éste le pidió. Luego vemos una escena de Rafa, el cual está con Natalia celebrando este dinero. La cosa es que Rafa se va a arrepentir de haber hecho esto, pero antes tenemos una escena de Lorenzo hablando con Zaira, diciéndole que pues, por lo visto, hay una oportunidad de que ésta pueda salir de la cárcel. Lo que tendríamos que ver en todo esto es que va a pasar cuando ella regrese al pueblo y se reencuentre con Rafa, y si éste podría tener nuevamente una relación con ella. Luego vamos a Rafa, quien está hablando por teléfono, intentando contactar con Natalia, diciéndole que llevan cuatro días desde que le dio el dinero y que aún no se reporta, y pues tiene que afirmar las capitulaciones, por lo visto, Natalia lo robó, era algo muy esperado, luego de ver lo que le hizo a Paula y lo que había hecho con su terreno. Al fin de cuentas, si estafó a su padre, ¿por qué no lo iba a estafar a él? Vamos a ver qué le dirá a su familia a Rafa cuando se enteren de que Natalia prácticamente le robó el dinero que le dio Lorenzo. Ya por último tenemos a Paula hablando con el médico, el cual está diciendo que como sospechaba, el tumor se movió de lugar y además de eso creció un poco. Paula prácticamente se da por vencida y pregunta si eso significa que en unos meses va a morir. Vemos cómo recae al escuchar esto. Mientras tanto, Pepe simplemente está ahí, dándole su apoyo, pero vamos a ver qué fin tendrá Paula. Y pues, bueno, gente, eso es todo por este video. Si les gustó, den un pulgar arriba, suscríbanse y compartan para más. Hasta la próxima ocasión.